Buenas a todos chicos, bienvenidos a este video tutorial. En este video les voy a platicar sobre el CO2, el dióxido de carbono. Lo suelo tratar de hablar un poco diferente, no sé qué les guste más si la cama un poco más alejada. Pues obviamente no les guste, pues yo que esté tan cerca, si lo que quieren ver, pues bueno, son los peces o ver los peces más de cerca. Pero bueno, a lo que nos acontece. Vamos a hablar sobre el CO2 o el dióxido de carbono. Bueno, grandes rasgos, ¿qué es el CO2? Pues bueno, es el dióxido de carbono metiéndonos químicamente. Pues bueno, es un compuesto formulado por una molécula de carbono y dos moléculas de oxígeno. Ahora, dentro del acuario, ¿qué es lo que, cómo nos trae beneficio a nuestras plantas? Pues bueno, a grandes rasgos es parte del alimento y es lo que ayuda a la planta, pues bueno, a que aproveche mucho mejor lo que va a ser la luz. Y obviamente todos los nutrientes que nosotros o vamos a editar o se encuentran dentro del acuario que estamos teniendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? A grandes rasgos lo que hacen las plantas con el CO2 es que consumen la molécula de carbono y liberan las dos moléculas de oxígeno. Ahora, ¿cómo se introduce o cómo introducimos el CO2 al acuario? Hay tres maneras que yo conozco y las que yo he aplicado de introducirlo y de tener el CO2. Ahora, como les comenté, pues es para que nuestra planta crezca mucho más. La primera manera es que nosotros al romper la pequeña película que tenemos, la pequeña capa en la parte de arriba, obviamente al liberar CO2 y al ingresar oxígeno entran muy, muy, muy pequeñas moléculas de CO2, insuficientes a mi manera de verlo, dentro del acuario porque por el CO2 que se genera o que existe en el medio ambiente. Entonces, no nos va a servir, la verdad, sinceramente, para nada. La segunda manera, pues bueno, es con la respiración que generan, pues bueno, nuestros peces, sí, nuestros peces que generan el CO2 dentro del acuario. Pero si nosotros vamos a hacer un plantado low-tech o high-tech, en este caso, que es el siguiente punto, bueno, ¿es necesario introducir otro CO2? ¿Sí o no? Con el oxígeno que generan nuestros peces, podríamos tener tres, cuatro plantas, entre comillas, de bajos requerimientos, luego platicaremos de eso, que podríamos ser, por ejemplo, las vallinerías, unas cuantas vallinerías, o unas, este, unas ambulias, plantas o, este, lechuga o lenteja de agua, que es una planta que podemos encontrar en la parte de arriba, pero no va a ser suficiente para nosotros ni siquiera tener lo que, un, un, por ejemplo, yo, como les comenté, estoy tratando de hacer un plantado low-tech y estoy introduciendo CO2, pues, es, es la, la segunda manera en la cual, como yo les voy a explicar, y, es, en la tercera, la tercera, bueno, es la tercera manera de que tengamos CO2 dentro del acuario, que en este caso, pues, bueno, es hacer un, introducir un CO2, o casero, introducir el CO2 casero, o con una máquina que se introduzca el CO2. Les voy a enseñar cómo es, cómo se ve. Es, una pequeña, pues, un CO2 casero, luego, yo les explicaré cómo se, se realiza el CO2, lo tengo conectado, en la parte de atrás, y, bueno, acá está, pues, bueno, a ver si se alcanza a ver, las botellas por las cuales, pues, bueno, se está produciendo el CO, el CO2. Ahora, como les comenté, eh, es necesario o no el CO2 casero, les voy a poner un, un ejemplo, ¿no? Es como si nosotros, eh, comiéramos, no sé, bueno, no, si sé, como comiéramos un, un pedazo de, un filete de 200 gramos al día. O sea, vamos a, a poder, este, hacer deporte, sí, vamos a poder realizar nuestras actividades cotidianas, sí, pero vamos a poder ser una chingada, una chingaderota, ser muy grandes, no. ¿Por qué? Porque no estamos aportando los suficientes nutrientes, en este caso proteínas, que es la carne, a nuestro cuerpo, por lo cual no vamos a poder ser, este, en este, pues, crecer. Ahora, eh, yo realicé varias investigaciones, en libros, biblioteca, obviamente, igual, internet para corroborar. Eh, genéticamente, las plantas pueden absorber hasta tres veces más el oxígeno que, digo, el CO2 que, que ellas están acostumbradas. ¿Por qué? Esto debido a que, pues, bueno, en la prehistoria, hace muchos años, muchísimos años, genéticamente, las, en el, en el ambiente había tres veces más de CO2, de dióxido de carbono, que en los tiempos actuales, a pesar de la contaminación y todo lo que, lo que se puede platicar, había tres veces más. Por eso, genéticamente, las plantas, eh, tienen, pues, bueno, ese gen, valga la redundancia, que pueden absorber hasta tres veces más el CO2 que ellos, ellos consumen. Ahora, mi recomendación, lo que yo estoy haciendo, y les voy a ser sinceros, el CO2, como pueden ver en videos pasados, lo introduje apenas el día de ayer, y, y las plantas me dieron para arriba en un día. Obviamente, también, con el abonado que yo estoy realizando, ¿no? Además de que nos sirve, también el CO2 nos sirve para eliminar las algas y reducir el pH. ¿Cómo nos ayuda a eliminar las algas? Al nosotros aprovechar mucho más los nutrientes que se encuentran dentro del acuario, bueno, nosotros no las plantas, eh, las plantas, obviamente, pelean, voy a hacer un video relacionado totalmente cómo erradicar las algas, las plantas pelean por los nutrientes con las algas, entonces, si nosotros les damos la ventaja a lo que son las plantas, van a absorber los nutrientes y las algas no van a salir, y vamos a tener un equilibrio dentro de nuestro acuario. Es por eso que yo sí recomiendo, eh, tenerlas, tener un CO2 casero, introducir un CO2, sale muchísimo más barato que en un aparato de CO2, porque además, el CO2, un aparato, lo, lo, lo vamos a requerir, yo creo que cuando vamos a hacer un high-tech o un acuario holandés o un aquascaping, ¿no? Entonces, cuando es un acuario relativamente sencillo como el que tenemos aquí, pues no vamos a tener mayor inconveniente. Y algún problema que digamos, ¿sabes qué? Es que si introducimos CO2 no va a haber oxígeno en el acuario, nuestros peces van a morir, eso no llega a suceder, nunca llega a suceder, a menos obviamente que, pues bueno, lo que siempre, lo que platican en el video, que no rompas la película porque no tengas un buen filtrado. Entonces, mi recomendación es que si quieres tú tener un crecimiento de tus plantas exponencial, literalmente exponencial, de las plantas de bajos requerimientos, entre comillas, que normalmente al día pueden crecer un centímetro, pueden crecer hasta tres centímetros al día, y de verdad pueden crecer tres centímetros al día, claro, introduciendo lo que es también los nutrientes, el abono comercial, un abono casero, pero con el CO2 podemos crecer hasta tres veces. Y pues bueno chicos, hasta aquí queda este video tutorial, si les gustó el video en el aspecto de la distancia, que pueden ver más cerca de los peces, que pues también no va mi carota, pueden dejarlo en los comentarios, y además cualquier duda que tengan en relación al CO2, o si quieren que haga un video de cómo creé yo mi CO2 casero, pues dejenlo en los comentarios, y ya saben cualquier plática, cualquier retroalimentación, sea mi persona o sea mi ACOREO, es bienvenida. Y es bueno chicos, hasta la próxima.